Vale, pues el otro día hice una story en la cual os dejé que me hicierais estas preguntas en ese apartado que hay de preguntas, para que me sugirierais tipos de vídeos que queríais que hiciera y uno de los que más me sugeristeis, que además es uno que ya tenía en mente es cuánto cuesta una supermotar, cuánto cuesta mantenerla y cuánto cuesta rodar con ella y eso es justo lo que vamos a ver hoy pero antes, para eso, vamos a tener que sacar a la bestia Gracias por ver el video Como ya habréis oído muchas veces cuando os vais a comprar un coche o una moto, aunque sean para la calle vuestros padres siempre os dirán, no es lo que cuesta el coche, hijo, es lo que cuesta mantenerlo y aquí estoy mucho más de acuerdo que nunca porque estas motos conllevan un mantenimiento muy superior a las de una moto de calle y eso es una de las cosas que vamos a ver hoy, así que muy atento por cierto, si todavía no has visto ningún vídeo de mi canal, yo soy Airofran y espero que te suscribas con ese botoncito rojo que tienes aquí y le des a la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo Bueno, en primer lugar, para el que no lo sepa, esta joya que tenemos aquí es una Usbarna FS450 del 2016 ¿Qué tiene de especial esta moto? Bueno, en primer lugar es una supermotard que viene directamente del mundo de supermotard es decir, no es una motocross como podéis ver en las suspensiones, especialmente en el chasis que luego se le pasa con unas cuantos cambios a el mundillo de supermotard que por cierto, ese es otro vídeo que me habéis pedido mucho ¿Qué diferencias hay entre una Usbarna como esta que viene directamente de supermotard con una Usbarna que viene, perdón, con una Usbarna, con una supermotard que viene del mundo de motocross y bueno, si me lo dejáis mucho en los comentarios y apoyáis mucho este vídeo entenderé que os ha gustado y por tanto lo haré así que dejadme en los comentarios si os molaría ver un vídeo entre diferencias de supermotard pura y supermotard venida del cross Entonces, vamos a ver un poquito qué cosas nos trae esta moto, ¿vale? Esta es de 2016 y alguno dirán, ah, pues mejor 2017 o 2018, ¿no? Bueno, pues no es así, yo os voy a explicar el por qué Las de 2017 y 2018 tienen las suspensiones, ¿vale? Aquí como veis el cartucho y tal, por dentro de aire es decir, es mucho con una maquinita que tiene que le enchufla aire o le quita te puede decir la presión y con ello puedes regularlo más fácilmente Sin embargo, ¿dónde está el verdadero problema? Que son las suspensiones reguleras para competición porque generan mucho rebote porque el aire al final es imposible que no se mueva y dentro de la propia bombona vamos, de la propia, perdón de la propia botella se mueve más que el aceite como estas que son de aceite por eso estas se supone que son mejor Cuando tú vas a correr con una moto como esta lo normal es que al final la acabes llevando a preparar las suspensiones porque de serie pues tienen el límite demasiado cerca como pasa ahora mismo Cuando tienes que preparar unas de aceite cuesta un dinerito pero cuando tienes que preparar unas de aire cuesta mucho dinero Así que bueno, ahora voy a hacer ciertos apuntes sobre qué tipo de cosas tenemos que mirar a la hora de comprarnos esta moto Por ejemplo vamos a hablar de lo primero, ¿no? que es lo que muchos queréis saber ¿Cuánto cuesta esta moto? Bueno, evidentemente Evidentemente, nueva si tú te vas a una Supermotard una Usbarna FS 4.5 nueva por ejemplo de ese año 2019 que dicen que es muy buena que ha mejorado mucho son 10.500 euros ¿Vale? Cling, cling Ahora, cling, cling tenemos que sumar Si te vas a una de segunda mano pues bueno, depende porque puede ser que venga con cero preparación pero con muy pocas horas o con muchas horas o muy preparada con muchas horas o muy preparada con muy pocas horas Entonces el precio varía Así que vamos a mirar en internet cómo están los precios ahora mismo y con eso vamos a sacar un cálculo y vamos a ir sumando cuánto cuesta una moto y cuánto cuesta una temporada entera de rodar con una Supermotard e incluso de correr Vale, ya hemos venido aquí un momentito al setup de la magnífica Iron Cueva para tomar unas pequeñas indicaciones en la página más cojonuda de España para reírse y comprar o intentar vender cosas que no es otra que Guayapop Guayapop que como ya sabéis tengo un vídeo muy interesante de cómo intentaron estafarme en Guayapop cuando me quisieron comprar la Super Duque 1290 R ya sé que es un vídeo que algunos ya sé que se lo saben todos son los más listos del barrio pero hay cosas que la gente no se da cuenta así que vamos a ver qué nos encontramos en Guayapop vamos a buscar por Usbarna FS450 que es como te suelen salir ¿no? para sacar el modelo concreto sin precio ni nada bueno, bueno, bueno nos venden carros nos venden de todo compañero hay muy pocas a la venta ¿vale? aquí tenemos la de Joseca que la conozco perfectamente y fijaros vamos a entrar 2018 53 horas y la vende totalmente de serie 7800 napos casi nada teniendo en cuenta que lleva 53 horas que para mí son unas cuantas no es poco dinero esta es de 2016 pero que está actualizado el mapa de potencia 2018 ¿veis? 2016 o sea, esta sería igual que la mía solo que según dice tiene el mapa de potencia actualizado totalmente de serie lo único que tiene pintadas las llantas para molar más que nadie que mola muchísimo más que nadie supongo y bueno como veis 7250 ahora mismo es la única pero quiero deciros que hasta hace poco sí que había unas cuantas más esta 8300 con 20 horas es de 2018 y ya no hay más porque se las han llevado casi todas pero hace poco sí que había 3 o 4 más y casi todos los precios rondaban eso los 7500 euros o sea que para que os hagáis una idea una moto como la mía os puede salir por unos 7500 euros aproximadamente cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantenimiento bueno lo principal es el aceite ¿por qué? porque el aceite en una moto de serie de la calle normal ¿vale? se cambia más o menos cada 6000 kilómetros estas motos no funcionan por kilómetros funcionan por horas ¿vale? es decir como muy tarde cada 8 horas de uso hay que cambiar el aceite del motor como mínimo y tiene aproximadamente un litro y medio un litro y medio si no recuerdo mal de capacidad de aceite dentro de todo el motor y que debes cambiar como digo cada 8 horas y usa un aceite un poquito especial que es el de 10W50 que es un poquito más viscoso etcétera que el aceite normal que suelen un 1040 que es lo que suelen usar las motos de calle por una sencilla razón y es que aquí hay un pistón de alta compresión no es un pistón normal y corriente ¿cómo se puede notar entre otras cosas la diferencia? ¿y dónde está? pues mira gracias a la alta compresión entre otras cosas se saca 63 caballos esta moto mientras que una moto por ejemplo como la T-MAX que es una moto de 500 centímetros cúbicos por tanto 50 centímetros cúbicos más debería tener más potencia ¿no? sin embargo no tiene muchos menos tiene 43 caballos como ya vimos en un vídeo cuando la subí en el banco de potencia que si no lo has visto te dejo el link en la descripción de este vídeo o por aquí arriba para que lo puedas ver ¿vale? tiene 43 caballos esta moto con 50 centímetros cúbicos menos da 20 caballos más es una burrada es muchísimo y además como los entrega es súper salvaje ¿y por qué? pues porque las piezas que van dentro de este motor no son piezas normales y corriente no son las de la calle no están pensadas para durar están pensadas para dar el máximo rendimiento y eso requiere mucho desgaste y por tanto mucho mantenimiento mucho cambio a diferencia de la calle que buscan precisamente ese compromiso entre dar prestaciones pero sobre todo que dure que sea algo económico efectivo eficiente y que dure todo lo posible sin dar problemas entonces vamos a seguir mirando cositas hemos dicho que el aceite se cambia cada 8 horas un aceite de 10,50 vamos a ir mirando ahora en internet también todo lo que cuesta este aceite y seguimos en Wallapop vamos a ver por ejemplo no en Wallapop bueno vamos a buscar por curiosidad 10,40 a ver si aquí venden aceite que valga la pena en Wallapop oh mira pues sí pero mira por ejemplo aquí 5,110,40 sí, sí no es el que más aconsejan de Motul pero más o menos está por ahí para que os hagáis una idea el 10,40 aquí lo ponen en 13,50 euros el litro si hemos dicho evidentemente que gasta un litro y medio cada 8 horas vamos a apuntar 20 euros cada cambio de aceite más o menos por redondear y dejarlo las cosas aproximadas pero más claras ¿vale? con 20 euros cada 8 horas teniendo en cuenta que la temporada puede durar en torno a vamos a fijarlo en 64 horas por decir algo entre entrenamientos carreras tandas es una buena temporada 64 horas en las que se le da bastante caña a la moto sin ser las temporadas máximas pero que sí se va casi todos los fines de semana prácticamente un día gastaríamos eso unas 64 horas eso serían unos 8 cambios de aceite mínimo aunque ya se sabe que si lo haces un poquito antes sobre todo si has metido carreras apretando mucho y tal y cuando hace mucho calor también convendría hacer un cambio antes pero bueno vamos a dejarlo en 8 cambios por tanto 8 por 20 160 euros en aceite al año no es una cifra de locos pero bueno tienes que saber que ese dinero está ahí las ruedas las ruedas es lo más caro de la moto aunque no lo creáis no solo porque es caro sino porque es algo que dura poco estas en concreto son unas Michelin Power Supermoto que son las típicas que utiliza con rueda de 16,5 pulgadas delante y la normal detrás que son 160 de medida detrás como veis aquí Power Supermoto esta rueda aproximadamente depende de cómo la uses vamos a suponer que en tema tandas que te puede durar mucho más pues te puede llegar a durar entre 3 y 5 o 6 días depende de cómo la uses el día etcétera pero en un fin de semana de carreras te dura un día solamente ¿de acuerdo? es decir ¿te puede durar más? sí claro no significa que el neumático explota pero el neumático pierde las características más potentes que tiene por así decirlo es decir deja de ser tan performante para que todas sus cualidades se pierden pues a un 50% y por tanto vas perdiendo cada vez más de un segundo por vuelta más de un segundo por vuelta y evidentemente no estás para competir con otras personas por tanto estos neumáticos en pleno rendimiento duran un día de carreras una sola carrera o dos carreras máximo o una clasificación y una carrera pero un fin de semana entero de carreras ya vas forzado si tienes entrenamientos libres para que te hagas una idea o sea como máximo yo lo diría que en un nivel como el mío que no es muy bueno te dura una clasificación y dos carreras y ya está y en un nivel que no es muy bueno como el mío en un nivel super pro solo te dura una carrera ¿vale? es decir a partir de las 15-20 vueltas este neumático ya pierde las cualidades que te dejan ir al límite de la décima por tanto estos neumáticos vamos a mirar también en internet delante de todos vosotros cuánto cuestan para seguir sumando bueno he abierto una página un poquito al azar que sé que es muy típica porque bueno tiene un montón de cosas a nivel de motos y todo este tema y bueno aquí tenéis los neumáticos ¿vale? los distintos compuestos de los Michelin Power Super Moto tenéis en C que solamente está para el trasero en B que hay dos delanteros incluso diferentes y en el A cogemos un delantero y el primer trasero que nos salga que son 174 euros es decir 150 más 174 euros 324 euros el juego de Namatichi nuevos casi nada ¿se puede encontrar un poco más barato? muy poco más normalmente no se puede encontrar más barato que esto por supuesto 324 euros como hemos dicho es el juego un juego vamos a tener en cuenta que corremos 5 carreritas que no son muchas 5 fin de semana de carreras por lo menos aunque sean de dobles carreras cada una las mangas etcétera 5 carreritas más entrenamientos y diversión y tal podemos coger cada juego nuevo para un fin de semana y lo que nos queda lo utilizaremos para entrenar hasta la siguiente carrera para entonces tendremos que comprar entre 1 y 2 juegos más o menos para ese fin de semana y así sucesivamente entonces vamos a poner un punto medio y vamos a decir que nos gastamos unos 8 juegos de neumáticos que como ya hemos dicho a 300 euros vamos a redondear 2.400 euros ya os he dicho que los neumáticos iba a ser lo más caro de toda la temporada también es cierto que para entrenar pues puedes coger otro tipo de neumáticos como los Medseller que son más baratos pero te ahorras 50 a 70 euros quizás en la pareja en total que sí que no es poco pero tampoco es muchísimo y es cierto que si vas a entrenar y correr o sea si vas a correr con un juego de neumáticos lo ideal es que entrenes con el mismo juego de neumáticos así que lo dicho unos 2.400 2.500 euros todos los neumáticos de la temporada y siendo un poquito escaso sin ir a lo alto para poder divertirnos siempre en todas las ocasiones por ejemplo unos neumáticos de agua por si vamos ese fin de semana a llover y está por si vamos ese fin de semana a rodar y está lloviendo entonces vamos a sumar también unos neumáticos de agua además por supuesto tendríamos que tener que sería lo adecuado varios juegos de platos de estos para jugar con el desarrollo estirar más el desarrollo para que corra más en circuitos con rectas más más largas y también por supuesto tenerlos más cortos para que en circuitos en los que no se aprovecha pues la moto acelere más y eso pues también ponle que cuesta un dinero evidentemente como bien sabéis el supermotor una de las cualidades que tiene esta moto son los frenazos que tiene que son espectaculares las pastillas de freno también hay que cambiarlas vamos a mirar el precio realmente no sé deciros cuánto duran porque depende mucho del estilo de pilotaje luego también tendríamos que cambiar líquidos de frenos que a este le toca dentro de poco habrá que cambiarlo dentro de poco pero no es algo que se tenga que cambiar mucho igual que el líquido del radiador que es un líquido especial porque como ya sabéis en competición no permiten utilizar líquido anticongelante como usan las motos y los coches de calle porque resbala mucho y en caso de que tengas una avería y salga por algún lado te puedes pegar un ostión o puedes provocar que otra persona se pegue una ostia por tanto utilizan normalmente o agua destilada o una mezcla especial como la que me dejaron aquí que se cambia pocas veces unas dos o tres veces al año normalmente me dijo a mí Aitor Cremades para que os hagáis una idea ¿vale? en líneas generales este sería el mantenimiento de la moto entonces podemos pensar que barato que caro y tal alguno dirá bueno y si hay caídas bueno como veis esta moto ya tiene varias caídas pero es que un supermotard es muy habitual el tema de caerse es muy normal caerse con una supermotard y la ventaja que tiene el supermotard es eso no se suele romper mucho la moto lo normal sería como máximo romper una maneta o algo así unas estriberas como mucho pero las estriberas también por supuesto pues son retráctiles entonces se levantan porque incluso cuando tocan el suelo que muchas veces tocan el suelo se levanta un poquito la estribera y así no te caes esto es en general si no tienes ningún problema lo que tiene esta moto ahora problemas que puede tener más que una caída pues puede griparte el motor cosa que no suele pasar normalmente excepto a gente como a mí pero podría griparte el motor y eso sí que saldría por unos 2000 euros volver a hacer el motor nuevo como mínimo en general ¿vale? si a eso le sumamos tema de suspensiones que queremos ajustarlas queremos poner unos cartuchos mejores queremos algo mejor que nos lleve pues a ser más performantes como decimos en tema circuito que como bien aconseja mi amigo Sergio Muñoz es en lo que hay que gastarse el dinero en estas motos no en preparar el motor porque el motor es muy difícil sacarle más rendimiento a más potencia en un karting sin embargo si a temas suspensiones que te permite pues entrar más fuerte en las curvas pasar más rápido por ellas y ahí es de donde se va sacando el tiempo entonces probablemente una preparación de suspensiones nos meteríamos en el mundo que digo siempre puedes ir de 0 a 500 euros o de 500 a 3.000 euros en suspensiones o incluso más podríamos colocar un TTX trasero que es el monoamortiguador bitubo de Olimp que perfectamente ronda los 2000 euros cerca más luego el ponerlo a punto etc además de ir cambiando muelles podríamos poner incluso distintos muelles dependiendo del rebote que tengamos en cada carrera lo mismo delante pero por más precio todavía es decir eso ya no lo vamos a sumar vamos a pensar con la moto de serie cuánto nos costaría correr con esta moto y ahora vamos a ver cuánto cuesta meterse en circuito cuánto cuesta tal porque también es otra de las ventajas y es que ir a circuito es más económico que rodar pues por ejemplo en un circuito de velocidad si vamos a circuitos vamos a hacer un repaso rapidito de los circuitos más conocidos para que nos hagamos una idea esto cambia mucho y os voy a explicar el por qué por ejemplo podemos ir a cotar que es un gran circuito es de los mejores de supermotard cuesta 40 euros el día para una supermotard son 50 euros para una de calle pero para una supermotard son 40 euros podemos ir a otro gran circuito como es el FK1 que a mí me encanta que son 35 euros al día como veis son cifras muy inferiores a las que estéis acostumbrados si vais a rodar a Jerez a Cheste a Motorland por ejemplo etcétera también podemos ir al DR7 que está muy chulo cerca de Madrid que creo que son 35 euros uno de los mejores circuitos también para mí de supermotard que es muy grande es el de la Ribera que creo que son 50 euros el día entonces bueno son cifras que dices cada día lo tienes que sumar pues depende porque también muchos de estos circuitos venden bonos bonos anuales entonces te lleva todo el año del mismo día que lo sacas al mismo día del año siguiente y cambia mucho porque si vas muchas veces lo amortizas enseguida por ejemplo sé que en algunos circuitos que no voy a decir nombres pues tienen bonos desde 300 euros todo el año entonces si estamos hablando pues a lo mejor de un circuito que cuesta pues 50 euros o 600 perdón o 30 o 40 pues estamos hablando de que entre 6 y 10 veces lo habríamos amortizado ya y si vas un fin de semana al mes desde luego bueno te sale más o menos igual pero si vas más ya lo has amortizado si luego además pues lo típico es tener una base en la que más ruedas a menudo y luego de vez en cuando pues vas a otros circuitos por probar cositas nuevas así que podemos poner que nos gastamos en visitas a circuitos y tal más el seguro anual que son otros 100 euros aproximadamente etcétera pues unos 600 euros si sumamos el seguro anual hasta aquí bien este es el dinero sin embargo ¿dónde está la pega de todo esto? que tener un medio de estos exige logística es decir tener o un coche con carro y bola o una furgo lo que cuesta una furgo gasolina para ir a los circuitos seguro para mantenerlo el numerito de impuesto de circulación etcétera etcétera entonces con esto nos estamos acercando mucho a la cifra final pero no es la cifra total de lo que cuesta además de tener un sitio donde guardarla bien que hay mucha gente que se encuentra con ese problema que no puede y tal bueno ya hemos llegado al final del vídeo y ha llegado la hora pésima la hora de sumar quiero recordaros que todo esto es incluyendo que no tengamos accidentes serios que no tengamos averías serias etcétera etcétera ¿vale? vamos a hacer una suma un poquito tirando por lo bajo con las cifras de la moto que yo me muevo cuantos más baratas más caras de todo ¿vale? así que con estas cifras aproximadamente vamos a dar una cifra que se acercará bastante y ya decidiremos como hemos dicho la moto 7.500 euros también habíamos dicho que en aceite aproximadamente serían 160 euros vamos a rondear a 200 para hacer algún cambio más que serían unos dos cambios más aproximadamente o para sumarle también los filtros de aceite que no los hemos sumado pero bueno 200 euros más por tanto 7.700 a 7.700 tenemos que sumar el juego de neumáticos que hemos dicho que aproximadamente va a rondar los 2.500 euros ¿de acuerdo? es decir 10.200 euros hasta ahora con el juego de neumáticos 10.200 euros más las 3-4 coronas para cambiar los desarrollos que serían otros 150 euros por tanto 10.350 euros luego hemos dicho que el juego de pastillas costaba unos 50 euros vamos a poner dos cambios pues vamos a decir 100 euros 10.450 euros y el tema de rodar en circuitos por supuesto seguros etcétera que aquí no hemos incluido tema de federaciones que también son carillas inscripciones a carreras y demás vamos a dejarlo en 600 euros por tanto estaríamos hablando de unos 11.000 11.500 euros aproximadamente teniendo en cuenta que aún nos faltarían algunas cosas de meter que podríamos meter etcétera etcétera claro garajes o bien trasteros etcétera entonces más o menos para empezar con una busbarna como la que yo llevo etcétera tendríamos que calcular que por temporada nos íbamos a mover en torno a los 11.000 euros evidentemente si tú todo lo haces bien lo cuidas y tal esto es el gasto del primer año luego ya el segundo año no hay que comprar moto por tanto nos moveríamos en unas cifras muy inferiores y bueno brothers no puedo deciros nada más que espero que os haya gustado este vídeo muy tirando por lo aproximado si queréis que os sigamos haciendo vídeos tipo como cuánto cuesta correr o cómo empezar a correr lo más barato que mucha gente me pregunta oye tío yo quiero empezar a correr cómo lo hago dónde me meto tal pues dejadme en los comentarios todo esto yo lo seguiré leyendo y seguiremos haciendo vídeos que os gusten a todos vosotros y que también me gusten a mí dicho esto nos vemos en el próximo vídeo dando más caña puedes suscribirte aquí con este botón que tienes aquí darle a la campanita te llegan todas las notificaciones seguirás gozando con mis pepino de vídeos y yo con el pepino de tus comentarios maravillosos y nos vemos en el próximo vídeo dando más caña un abrazo brothers chau